Música Parte de Aprendiendo Astrología aquí en MIA TV, buenos días latino. Estamos hablando de ciertas modalidades de los signos y estábamos diciendo en la primera parte sobre los signos cardinales que son los signos más, si no activos, los que toman más decisiones, los que son más echados para adelante que eran Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Ahora viene la tanda de los signos fijos. Los signos fijos son Tauro, Leo, Escorpión y Acuario. O sea que ahí tenemos tierra, tenemos fuego, tenemos agua y tenemos aire. ¿Qué son los signos fijos realmente? Los signos fijos se les llama fijo en astrología porque son signos más tipo Tauro, que les es difícil cambiar. Están más arraigados a lo que es sus creencias, su tierra, su patria, su familia y es muy difícil hacerlos cambiar. Por eso les digo que los signos fijos son normalmente personas que pueden acatar las órdenes o lo que sea y siempre se van a mantener ahí. Son gente estable, en una palabra, que es lo que nos gusta a todo el mundo, la estabilidad. Y después vienen los signos mutables. Los signos mutables serían después Géminis, Sagitario, Virgo y desde luego Piscis. ¿Por qué son más mutables? Bueno, pues porque son normalmente los signos que ponen en marcha, por así decirlo, esto es para hacernos hipotéticamente una idea, son los signos que ponen en marcha las órdenes de los signos cardinales, por decirlo de alguna manera. No es que sea así exactamente, ¿no? Pero por eso les digo que tenemos los signos cardinales, los que invitan a la acción, de dónde sale la idea, los signos fijos, los que cumplen realmente y están a gusto o no a gusto con esas ideas, y después los signos fijos, que son, perdón, los signos mutables, que en astrología son más fáciles de tratar en el aspecto de que sería más fácil convencer a un Géminis de algo que a un Tauro, porque los Tauros son, diríamos, más tercos, ¿no? No se sientan ofendidos, no se trata de eso, se trata de que normalmente esos signos de esa cruz fija son más de por aquí entro y por aquí entro, mientras que los del signo fijo, del signo mutable puede decir, bueno, por aquí entro, pero por aquí también hay otra puerta y también quepo, así que estoy a gusto dentro. Así que para que ustedes vayan sabiendo exactamente cómo va funcionando el horóscopo, espero que les encante este espacio que les estamos ofreciendo a todos ustedes y que nos continúen viendo el viernes horóscopo. Hasta luego. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar frente a la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Pregalo, préndalo, préndalo, con latina, yo latino, en mi barito junto conmigo, la comunidad completa, siempre al día da toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que todo es mira TV y mira que bien se ve. De luna a viernes comienza y ya estamos al aire, tú sabes, al aire y no lo cambies, no. Son dos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prende la tele, buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prende lo, préndelo.